Tenía a los chavales detrás del camión O mis recetas o mi corazón El rap en castellano no puede pagar lo que me gasto en pizza O en ropa pa' mi Mona Lisa It's gonna be much better if you never cry for me Tengo a esos raperos en modo aprendiz Tengo alguna por ahí calentando el horno Saben que mis platos son puro porno A veces las jodí como toros Tengo mis fantasmas por detrás haciendo los coros ¿Recuerdas que te dije que te iba a querer forever? Pues he conocido algunas mejores 4, 5, 0 grados, 90 segundos Y haces que imagine que es mejor el mundo Que mentías cuando hablabas Yo ya lo sabía Pero eras la única mierda que había Como me mirabas ahora tengo mil Estás teancranchi, es mi hot deal Ella va a dejarte cuando yo lo diga Tengo la receta de Toadilla Como me tocabas ahora tengo mil Estás teancranchi, es mi hot deal Ella iba a venirse pero no podía Tengo la receta de Toadilla Eras como ponerle nata a una carbonara Vamos, bastante falsa No le bailo a nadie, ningún tipo de comparsa Sé de donde vengo y lo que cansa A veces quiero verte pero luego se me pasa Había muchos gritos y mucha farsa Cocinaba a Black Angus en su propia grasa Después para la cama y te quedaba masa Querían mi secreto pero está en la masa No van a llegar arriba con esas barras ni de guasa Yo ya no me quedo en el parque, me subo para la casa Que tengo ron venezolano y whisky de Kansas Deja de intentar quererme porque no alcanzas Por verte caminaba sobre brasas Por olvidarte Jesus casi fracasa Me hiciste ver lo que es la mierda y cuánto pesa Como me mirabas ahora tengo mil Estás teancranchi, es mi hot deal Ella va a dejarte cuando yo lo diga Tengo la receta de Toadilla Como me tocabas ahora tengo mil Estás teancranchi, es mi hot deal Ella iba a venirse pero no podía Tengo la receta de Toadilla Ya la receta de shows ambiental Yo ya la receta de strongly Yo ya la receta de man Primavía noButu A la receta de tiempo Yo ya tengas Empresa veradilla